Queridos amigos y hermanos vikingos, noche apoteósica, el FC Barcelona ha caído por 0 goles a 3 frente al Bayern de Múnich y además ya había sido eliminado porque el Inter de Milán ha ganado 4-0 al Victoria Pilsen y ha hecho los deberes pero no solo eso, es que además también el Atlético de Madrid ha tenido un penalti en el último minuto para quedarle vivo todavía las opciones para quedarse en Champions y ha fallado el penalti, ha rematado Reinildo al larguero y luego ha tirado por encima de la portería en el último minuto en una jugada que realmente ha sido increíble noche apoteósica en la que hemos disfrutado de la gente que nos hace reír, los Atléticos y los culés la verdad es que últimamente nos hacen reír mucho, son nuestro divertimento y la verdad que se nota ha sido una noche y es una noche que los culés y los Atléticos que nos habían vendido, sobre todo los culés que tenían una plantilla pues para pelear en Europa por ganar la Champions League, que eran el equipo a batir etcétera, 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 vemos como el Bayern de Múnich los ha ganado andando, el Real Madrid los ganó andando hoy hemos visto como Lewandowski otra vez contra un equipo importante se queda sin marcar gol y además Xavi Hernández lleva de 7 partidos en Europa una única victoria es increíble como pues se encumbran a un entrenador que no ha demostrado absolutamente nada y que estamos viendo los resultados que está teniendo ha sido como digo una noche para reflexionar y para no comernos el relato de esta gente que hay muchos que se comen el relato de esta gente y se preocupan por un equipo que realmente pues primero está en la ruina y luego pues deportivamente estamos viendo lo que es este equipo un equipo que se ha gastado más de 200 millones de euros y que realmente no puede pasar ni siquiera a octavos de final de la Champions League hay que decir que el Real Madrid es un equipo que siempre ha pasado de la fase de grupos y que es cierto que dicen que el Real Madrid tiene dos UEFA pero cuando la UEFA se jugaba los que eran subcampeones de liga cuando tú quedabas segundo en liga ibas a la UEFA y había muchísimo más nivel de lo que hay ahora realmente ahora hay pues un montón de equipos y es cierto que hay buenos equipos pero no tanto como en aquella época puesto en contexto eso hay que hablar un poco de los palos que se le meten al Real Madrid a nuestro Real Madrid aquí en España y en el mundo del deporte porque hoy he estado viendo ESPN y realmente es vomitivo pues escucharlos pero realmente lo he estado escuchando los comentarios que hacían durante el partido y dicen que los equipos a batir pues este año son los equipos de la Premier no nombran nunca al Real Madrid no meten nunca al Real Madrid porque están tragando bilis de ver al Real Madrid año tras año conquistar títulos pero más allá de esto el fútbol español pues vive un momento complicado si no fuese por el Real Madrid el fútbol español estaría de capa caída es la primera vez en mucho tiempo creo que en la fase de grupos nunca ha ocurrido que se eliminen tres equipos de la liga española en la fase de grupos el Real Madrid siempre es un fijo porque el Real Madrid nunca ha caído en la fase de grupos como os decía y es llamativo que los tres equipos ya hayan caído el Sevilla, el Barcelona y el Atlético de Madrid se van a ir de la Champions y solo quedará como siempre nos toca a nosotros pues defender lo que es el fútbol español al Real Madrid a ese Real Madrid que muchos le tienen odio el Real Madrid es el equipo más famoso en el mundo entero es el mejor equipo de la historia de este deporte pero es que además pues en España pues ya saben que o ya sabéis que o eres del Real Madrid o eres del antimadridistas fútbol club no hay otro equipo o sea realmente antes son antimadridistas que de su propio equipo y por lo tanto pues eso es lo que tenemos que luchar aquí en España que al Real Madrid pues siempre se le ningunea cuando sales fuera en Europa pues hablas de que eres del Real Madrid y todo es admiración y todo son alabanzas el Real Madrid, la Champions y solo hace falta viajar y aquí en España pues es la envidia es la envidia, intentan destruir al Real Madrid como sea dentro de los periódicos pues ya sabemos como están gestionados pero al final el que mantiene el nombre del fútbol español y el que mantiene el nivel es el Real Madrid que como digo este año pues luchará por volver a ganar la Champions es el vigente campeón pues intentará de revalidar el título de la Champions League lo que hemos visto esta noche pues a mí personalmente no me sorprende no me sorprende este fútbol club Barcelona que con un nivel muy pobre pues ellos han estado encumbrando jugadores que realmente no tienen el nivel que son buenos jugadores que nadie dice que sean malos jugadores pero que no tienen el nivel que dicen que tienen luego pues te comparan a Pedri con De Bruyne o te lo comparan con Modric o te lo comparan con jugadores de ese tipo y el césped al final y la pelota pues no miente son jugadores que son buenos peloteros pero físicamente el fútbol como es ahora estos futbolistas no están preparados para el fútbol moderno hoy hemos visto a un jugador como Musiala y ves el físico que tiene ves como se mueve dentro del campo ves el trabajo defensivo que hace Musiala y dices pero como puede ser que le hayan dado el Golden Boy por ejemplo a un jugador como Gaby o como puede ser que por encima de Bellingham también por ejemplo que le ves en el campo y dices madre mía bueno ellos nos han vendido un relato hay gente que le compra ese relato pero al final de todo y yo siempre os lo digo en todos los vídeos que hablamos de estos temas que el césped siempre tiene la razón el balón siempre dicta sentencia y cuando vemos al Barcelona que no es capaz de ganar al Inter de Milán en su campo es verdad que hay una mano que podría ser penalti y yo lo reconozco que podría ser penalti pero luego pues viene el Bayern de Múnich y te mete tres vas al campo del Bayern de Múnich y te mete un gol y te tiemblan las piernas y te marca un segundo al final no hay que escapar tampoco de ganar al Inter y la única victoria que tienes es contra el Victoria Pilsen precisamente valga la redundancia creo que no puede ser que tú te encumbres y que el relato sea somos los mejores cuando realmente no se ha demostrado nada son un equipo que realmente el Barcelona ha salido Messi y han tenido es cierto 15-20 años bastante buenos con Ronaldinho y luego la etapa de Messi han ganado cosas pero eso no va a ser siempre y te siguen vendiendo el relato del cruifismo y de que ellos juegan al toque y luego te pones a ver al FC Barcelona y juegan de todo menos al toque meten centros a ver si los caza Lewandowski juegan mejor en transición rápida porque tienen dos extremos rápidos como son Rafinha y Dembele realmente no juegan a eso porque no tienen jugadores para jugar a lo que venden o lo que realmente profetizan que eso es el fútbol de verdad como se debe jugar y al final pues todo este tipo de cosas se te vienen en contra porque al final de todo pues me vuelvo a repetir el césped y el balón no mienten y hoy te retrata el Bayern de Múnich que te gana pues jugando, andando físicamente te pasan por encima y se ve realmente el nivel de los futbolistas que tienes hoy hemos visto a un Pedri desaparecido a Pedri le vimos desaparecido también en el partido de ida con el Bayern de Múnich le hemos visto desaparecido en los partidos contra el Inter le hemos visto desaparecido en el Clásico y realmente son jugadores que sí que son buenos peloteros que nadie dice que no y que puede ser que en algún partido grande pues aparezcan y sea un jugador que sea trascendente pero en la mayoría de partidos es un jugador intrascendente porque el físico de los demás le pasa por encima el fútbol moderno es otra historia hay jugadores antes había jugadores físicamente muy potentes pero de calidad iban justitos y los jugadores con calidad pues le pasaban por encima a ese tipo de futbolistas pero es que ahora hay futbolistas como Bellingham como Musiala como Kamavinga como Schoamení jugadores como Valverde que físicamente son muchísimo más potentes que ellos pero es que además en calidad son tanto mejores que ellos y esto ya eso así es imparable hoy el Bayern de Múnich ha hecho lo que ha querido con el FC Barcelona y realmente pues están donde se merecen yo creo que están donde se merecen y nada a los madridistas al Real Madrid le toca pues defender como siempre el buen nombre del fútbol español y a seguir pues ganando pero bueno que no nos vendan ningún relato porque realmente al final y quiero dejar esta huella en este vídeo el césped y el balón Dictal Center Dictal Center